¿Qué es el desarrollo de la industria del mezcal? La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. ¿Pero seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Estados como Oaxaca o Guerrero tienen altos niveles de pobreza y pierden muchos trabajadores que se van a buscar oportunidades a otros lugares. El auge del mezcal podría ayudar a mejorar la situación en estas entidades. No es de autoconsumo como el frijol y el maíz y tienes que esperar a que crezca. Ahora el valor del agave ha subido y el valor de la producción para los maestros mezcaleros y sus trabajadores también. Eso quiere decir que hemos reenforzado y restablecido un tejido social. Ya no exportamos migrantes, exportamos mezcal, no exportamos productos de calidad porque la gente ya no se tiene que ir al extranjero a que le paguen bien, sino ahora se le paga bien aquí. Y las otras generaciones lo están viendo. Entonces tenemos maestros mezcaleros de tercera generación, pero también de cuarta generación. Entonces quieren seguir produciendo, a lo mejor tendrán ellos sus maestros mezcaleros y harán hoteles boutique en medio del campo de agave. Han ido a la universidad y han regresado con nuevas ideas. Entonces estamos, yo pienso que apoyando un crecimiento social, rural y económico para el país en general, no solamente para la región de Oaxaca. Uno de los trabajadores de mezcal, Tres Chicón, anteriormente trabajaba en Estados Unidos, pero regresó a México y ahora gana más dinero que en el extranjero gracias al crecimiento de la industria del mezcal. Platícame primero, si quieres, de la empresa, de lo que está ocurriendo. El tequila, yo me acuerdo, en México, pues antes era sobre todo una bebida muy popular, siempre ha sido, pero de repente tuvo su despegue y se volvió muy demandada en Estados Unidos, en Japón. Y da la impresión de que al mezcal le ha venido pasando algo parecido, platícanos de eso. Es parecido, sí, es un mercado emergente, creciente, ¿no? Hace, por ejemplo, hace 10 años, hace una década, producíamos o producía el mercado en general 900 mil litros. Hoy en día, 8 millones. ¡Qué barbaridad! Que la mitad se va al extranjero, ¿no? Es para exportación. Y pues sí, tienes razón, el mezcal era como también como el tequila en sus tiempos también no buen visto, y ahora como que la gente lo disfruta más, ya no es de trancazo el shot, sino es a besitos, se quiere maridar, se ha vuelto como una bebida elegante también o para disfrutar con amigos. Las exportaciones de mezcal se triplicaron entre 2015 y 2020, superando los 60 millones de dólares hace apenas un par de años. ¿Se está logrando que estos crecimientos del mezcal estamos también logrando pagarle mejor a la gente? Totalmente, sí. ¿Se está logrando bajar ese recurso? Sí, pienso que son varios factores. Uno, que el agave es una planta maravillosa porque no requiere mucho cuidado. Crecen tierras áridas, con mucho calor seco, requiere un poquito de agua. Entonces eso ayuda a plantarlo en todos lados, no solamente en Oaxaca, que es donde se conoce más, pero en Zucatecas, Durango, Chihuahua, Puebla, incluso el Estado de México pueden hacerlo crecer, ¿no? Y nosotros la empezamos hace unos años, vinieron unos amigos del extranjero en un viaje de placer y lo probaron, se enamoraron del mezcal y estuvieron dur y dale, vamos a sacar una bebida, vamos a sacar una bebida, una marca y pensamos muy naif que íbamos a mandar el líquido a Alemania, donde venían ellos, embotellarlo allá y hacerlo. Y obviamente, pues no, fue un viaje de aprendizaje y el mezcal está hecho de tres elementos, que es agave, fuego y agua. No necesitas más para hacer mezcal. Elementos que nosotros tenemos un chamán en la etiqueta, el chamán los usa para rituales y en sus tiempos los maestros mezcaleros de Oaxaca usaban a chamanes para quitar las malas vibras de los campos, para bendecir las cosechas. Entonces contamos un poquito de México, no solamente de Oaxaca, con nuestra cuenta de Instagram y la marca. Queremos que la gente conozca el proceso de mezcal, se empape un poquito de los diferentes tipos de agave. Que en México, obviamente, somos un país muy rico, no solamente nos conocen de mariachi, el burrito, que es parte de las tradiciones, pero queremos contar un poco de dónde viene la cochinilla, el rosa mexicano, que hay diseñadores de muebles jóvenes, arquitectos mexicanos, hay chefs modernos también, que honran las tradiciones, pero tienen un toque más contemporáneo. Y además que tenemos una cultura de la cual sentirnos tremendamente orgullosos. Totalmente. Y en estados, bueno, sobre todo como en Oaxaca, que es un estado maravilloso. Sí. Pero cómo también me imagino irle dando a esas tradiciones, también irles dando modernidad. Claro. Porque hay que darle, según yo, mercado. Claro. ¿No? Finalmente la cultura es maravillosa y podría no tener mercado y sería valiosa, pero vale más si además la vendes. Sí, nosotros estamos orgullosos de ahorita estar en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, en New Jersey, en Miami. Futuramente, en unos próximos meses, en la India, en Chile, en Colombia. Estamos en Alemania también. Y con esa temática que te contaba, ¿no? Estar orgulloso de las tradiciones con toques modernos y con un producto de gran calidad. Ganamos la medalla de plata en Nueva York de International Spirits Awards. Entonces, pues ahí vamos poco a poco. Felicidades. Oye, este, veníme un poquito más todavía sobre este tema de... El agave, son diferentes tipos de agaves, pero el tequila también sale de un agave, ¿no? Sí, bueno, el tequila es de un agave azul. El azul, que se produce en Guadalajara solamente. Y además se ve más así como azulado, ¿no? Azulado, los campos azulados, muy buenos. Y el mezcal está hecho de varios agaves. Se divide normalmente entre dos. El espadín, que es el más producido, porque es el que más rápido se reproduce. ¿Y rápido es cuánto? De, bueno, siete años. De siete a nueve años, cuando se hace correctamente. La planta sola saca un quiote, y ese quiote es como... Trae semillas que los pájaros o el viento exparten por los campos. Y la ventaja del espadín también, que se llama espadín porque tiene como las espadas, se reconoce más fácil. Le crecen hijos al lado, entonces se reproduce de dos maneras. Entonces, por eso es plantado más rápido. Luego están los silvestres, que crecen al lado de una piedra, en la cima de una montaña, que es como un tobalá, un madre cuiche, un sierra negra. Y esos ya conllevan más años, ¿no? Estás hablando de unos 13 a 15 años, el madre cuiche que tenemos, y el sierra negra de 20 a 22 años. Es muy largo. Es como un hijo, más o menos, ¿no? El agave, ya no recuerdo, ¿lo puedes estar cosechando cada año o la pieza muere y tienes entonces que esperar? Lo que hacen, dependiendo de siete a treinta y cinco años, es, si te imaginas una sierra, plantas una parte de la sierra y luego el año siguiente plantas la otra, va escalonado. Quiere decir que tú cuando cortas, no cortas toda la sierra, cortas un pedazo, lo quemas para que el suelo agarre otra vez minerales y puedas replantar. Nosotros lo que hacemos normalmente por cada agave, se plantan tres agaves, nosotros plantamos diez. Entonces, para tener un círculo sustentable, ¿no? Y pues siempre está escalonado. Los que son más cuidados son los silvestres, que conllevan más tiempo, y ahora hay otras técnicas para poder plantarlos también, para que crezcan también sanos y más rápido, ¿no? Te decía que así como estás en el negocio y te interesa, también sé que te preocupa en temas de sobreexplotación y de qué está pasando en ese tema. Me imagino que en más buen negocio, pues muchos han de querer estar haciendo mucho. Claro, hay un poquito de todo. Pienso que tenemos una responsabilidad grande en temas de sustentabilidad y sobreexplotación, ¿no? Pienso que las generaciones nuevas siempre están informadas de dónde viene el producto, a dónde va, especialmente en el extranjero. Aquí en México estamos aprendiendo más a ser más inquisitivos, conscientes, curiosos. Y es muy importante. Nosotros trabajamos con AMA, que es una asociación de magueyes y magueyes artesaneles. Y ellos se dedican a tener una trazabilidad. Tenemos un holograma QR, entonces tú sabes de dónde viene el mezcal, por ejemplo nuestro de San Luis del Río, que son dos horas y media de Oaxaca. Y qué procesos pasó, si pasó por el laboratorio, si fue checado o no y para dónde va. El agave tarda muchos años en crecer y debido al reciente incremento en la demanda de mezcal, muchos productores han optado por la sobreexplotación, lo cual puede ser peligroso para el medio ambiente. Se ha denunciado en diversos medios la comercialización de maguey no maduro, robo de plantaciones y la extracción sin regulación de magueyes silvestres. Además, varios tipos de agave están al borde de la extinción. Al igual que pasa con los vinos en el Valle de Guadalupe, en Baja California, en el sur del país debemos fomentar la producción responsable del mezcal, para que pueda dar beneficios a los mexicanos por muchas décadas y no solo por pocos años. También se necesita promover empresas que paguen lo justo a sus trabajadores, que sean sustentables y socialmente responsables. Y también el empaque yo pienso que es muy importante. Usamos restos del agave para la etiqueta. Tenemos el punto verde alemán porque empezamos exportando en Alemania de ecología. Y empezamos con corcho natural. Hemos ido cambiando un poquito porque necesariamente es en tinta, se humedece. Uno quiere ser a veces ecológico y no se puede. No, siempre se puede. En lo que se pueda con todo gusto, pero sí es importante estar informados uno del empaque, del proceso. Y también la sobreexplotación, pues ya me refiero un poquito del tiempo de crecimiento del agave, que no se mocha, no se corta todo al mismo tiempo. Y siempre están plantando nuevo y siempre por cada agave metemos 10 agaves más, ¿no? Un poquito. Pero sí hay que estar consciente, la inversión extranjera, que es el 50% del mercado, también es una espada de doble filo, ¿no? Viene mucha economía en México, mucho sustento, pero por el otro lado a pequeños empresarios como nosotros, pues es difícil a veces crecer contra un mercado donde las marcas americanas han comprado muchas marcas mexicanas. Entonces, pienso que es una economía como de cadena. Si nosotros estamos apoyados, podemos apoyar al productor y poner un ojo en la sustentabilidad y la sobreexplotación también, ¿no? Y entiendo que lo que hace también el agave es que retiene el agua, ¿no? De la poca que lloverá en algunos de estos lugares, logra justamente retenerla y ayuda a que se filtre, ¿no? A los mantos. Absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono y echa mucho oxígeno también. Entonces, para mí es una planta mágica y maravillosa. Entonces, sí, absorbe agua poco a poco y por eso el crecimiento de los 7 años que se tiene que tener, porque si tú cortas la piña antes y la pones en el suelo y la ahumas, no te va a dar la misma cantidad de líquido. Tienes que esperar a que crezca, como todo en la vida. Ok, pues sí. Tiene su tiempo. Su paciencia. Oye, ¿algo comentario final? Pues sí, si tienes una pasión o una energía hacia algo o te gusta algo, pues perseguirlo, tener paciencia. Va a haber momentos de frustración, pero va a haber muchísimos momentos de alegría, ¿no? Por ejemplo, a mí también me gusta mucho cocinar y la comida, ahora tengo un sueño hecho realidad. Hago maridajes con mis chefs favoritos o estamos en Estados Unidos con los restaurantes que a mí me gusta ir o que nunca soñé estar con el producto, ¿no? Expandiendo a la imagen de México en Colombia, en Chile, en India. Que te puedes volver un embajador de tu país o del producto que quieras lanzar o de la idea que tengas, ¿no? Sí hay las posibilidades, pero sí hay que tener mucha paciencia y picar piedra al principio, es normal. Y luego, pues cosechar lo que uno sembró. Entonces, sí se puede. Y eso es importante, ¿verdad? Porque también la gente más joven hoy en día es una generación en ese sentido un poco más impaciente. Sí. Un poco más impaciente. Y bueno, finalmente hay dos segundos en un... En swipe. En swipe. Entonces, las cosas llevan tiempo, ¿no? Totalmente. No sugiere uno que no son los tiempos de antes, pero las cosas llevan tiempo. Sí, esto surgió de una idea hace seis, siete años. Exacto. Y como lo que... Lo que le lleva al maguey. Lo que le lleva a crecer al maguey. Entonces, es cosecharlo y seguir adelante con nuevas ideas y nuevas propuestas. Siempre hay espacio para crecer. Sí. ¿No? De tener un sueño, pero alguien decía una frase, ya no la voy a repetir. Tener un sueño, pero acompañarlo de acciones. Totalmente, porque se vale soñar, pero hay que hacer algo hacia allá. Nosotros tenemos un... Entre chicos tenemos un lema que es el viaje empieza dentro de ti. ¿No? Con un cambio de idea, un cambio de energía, un cambio... Probar un scale, un aroma, un sabor que te cambie el día o te cambie toda la vida, ¿no? Entonces, sí, es el actuar. Muy bien. Sí. Sueño, pero con acción. Exacto. Una riqueza natural o cultural a la cual nadie le puede sacar provecho, normalmente se descuida. Nadie tiene incentivos para preservarla y promoverla. Una riqueza sobreexplotada también termina siendo destruida. Debemos promover un sano equilibrio para crear los empleos bien pagados que necesitamos los mexicanos a partir de nuestra riqueza cultural y natural, pero de forma responsable con el medio ambiente y con la sociedad. Es un orgullo que el mezcal mexicano esté de moda en el mundo. Pero cuidémoslo para que sea nuestro orgullo durante muchas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!